Y elegimos más vale la cuestión meteorológica, porque es un día... La verdad que yo no quiero caer en... Lo escucho con mucha atención a Claudio Suchovicki respecto de las profecías autocumplidas. Yo creo, de verdad, en estos movimientos en donde vos decís estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal y empujás a esta situación. Ahora, objetivamente hay una situación muy difícil. Y sabés qué, no es una percepción así como metafísica. Hay que mirar un poco la historia argentina. Entonces, digo, si vos mirás la historia argentina y mirás las variables del día de hoy, es razonable que esto te genere angustia. Al menos, digo, yo siento a veces que el derecho a tener la angustia parece que hay que discutirlo. Digo, no están yendo bien las cosas. A ver, datos del día de ayer. ¿Cómo cerró el dólar finalmente? 46,08. 46,08. Pero llegó a superar los 47 en un momento. En el Nación 45,90 y el euro 50 pesos. Las tasas volvieron a ser subidas, 73%. ¿Cuándo empezaron a subir las tasas? En octubre. En octubre. Y este era el nivel máximo, 73, 74% es el máximo que hemos alcanzado como herramienta para tratar de frenar el dólar. Yo me lo acuerdo a Juan Carlos de Pablo. Insisto, será insospechado ser considerado kirchnerista Juan Carlos. No, el profe de Pablo. Que está en Francia. Ayer le mandé un mensaje, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, no puedo salir al aire. Dijo, bueno, mirá, las tasas al 70, al 80%, por dos semanas, por cuatro semanas, por seis semanas, bueno, luego, ojo, octubre. Datos también que se generan. Riesgo país. ¿Qué vos decís que ayer el chico que labura en seguridad en el edificio donde yo vio, me dijo, me contás qué es el riesgo país. Por eso damos por sentadas un montón de... De vuelta, ¿qué es el riesgo país? Hay una calificadora internacional, que en este caso es J.P. Morgan, hay varias, pero J.P. Morgan elaboró un índice que dice cuál es el riesgo, es decir, cuál es el interés adicional que pagan los países en caso de que salgan a pedir plata. Cuando uno pide plata, el otro te tiene que creer que vos se la vas a devolver, básicamente. El activo más seguro del mundo, o sea, al que más le creen es a Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos rinden un 2,5% hoy. Si vos le das plata a Estados Unidos, que te da un papelito a cambio, que lo vas a cobrar dentro de unos años, te va a rendir un interés del 2,5% anual. Bueno, si ese bono lo emite la Argentina, hoy tendría que pagar 11% de interés en dólares. ¿Por qué? Porque entre el 2,5% de Estados Unidos y el 11% significa que no están seguros que nosotros paguemos en tiempo y forma. Hay más desconfianza, se paga más tasa de interés. Bien. Bueno, a ver, te cuento algunas noticias y después... La verdad que no puedo más que autoplagiarme con el día de ayer de lo que dije. Nunca se barajó la posibilidad de un cambio de gabinete. Nunca. En esto voy a darle la razón a Patricia Bullrich, que dijo, he leído cosas que no tienen que ver. Nunca se barajó. ¿Sabes por qué? Primero porque el presidente está convencido de que la conducción, hoy, Peña Dujovne, es la que corresponde. Y segundo, porque tiene una mirada obvia. Estamos en mayo. Son siete meses antes del recambio. ¿Da hoy un recambio? A ver, ¿qué soluciones podrían pensarse, barajarse? Llamemos a los cinco economistas más relevantes de las cinco agrupaciones políticas y hagamos un plan de transición hasta diciembre. No está en la naturaleza que cambiemos. Tampoco creo que está en la naturaleza la oposición. No veo que hoy, después que no lo escuchaste durante tres años y medio, vos lo llames y vengan. No lo veo esta situación. Ayer volvió a circular con una fortaleza enorme el plan B corta. Otra vez el presidente tuvo que salir a desmentir que no fue. Es muy difícil ser el jefe de la crisis. Es porque es el jefe de la administración de la crisis. El jefe de campaña de su candidatura. Y tiene que estar todo el tiempo diciendo, soy el candidato. Vidal ya no sabe cómo más. La verdad que yo admiro la, ¿cómo decirlo? Porque la obediencia es una palabra fea. La consecuencia de Vidal con Mauricio Macri, que se corre automáticamente frente a esta situación. Ayer, viste que vos sabés cuando te mandan a decir algunas cosas. Hoy lo escuchaba, ¿quién es que nos hablaba del plan? La propia ministra de Seguridad, el plan Aliviar. Salieron en los medios a que todos habláramos del plan Aliviar. O sea, querían bautizarlo de esta manera. La obsesión que hay con el tema de las palabras es una cosa. Creer que la palabra, como dice Sarlo, es performática. Yo hablo y genero realidad. Marketing. Es el principio del marketing. Pero la palabra no es performática. La inflación es 40%, 35%, 30%, por más que vos me digas que no. Y lo otro es que me sorprende algo, digamos, está fallando algo en lo que evidentemente fueron muy exitosos en el gobierno, que es el modo de decir las cosas. ¿Me puede explicar, y cierro con esto porque no quiero esperar al próximo invitado, ¿me puede explicar cómo pasamos de ser el mejor equipo económico los últimos 50 años a en el concurso de los menos malos claramente ganamos? Ayer Jaime Durán Barba dijo, en el concurso de los menos malos claramente ganamos. ¿Cómo saltamos en tres años del mejor equipo de los 50 años a, diríamos en el barrio con un barbarismo, somos los menos peores, los menos peoris? ¿Cómo es esto? Yo ojalá que Sucho tenga razón y que haya como un estigma autoflagelante. Yo lo único que puse como ciudadano de a pie, que no representa más que lo que yo pienso, por más que mis compañeros digan que estoy de acuerdo, es una situación de angustia muy particular. Y perdón la autorreferencia, que es horrible hacer autorreferencia en el micrófono, pero tengo 55, ¿sabes lo único que yo dije en el día de ayer? Otra vez. 8 y 18 de la mañana.